Bienvenidos amigos a un nuevo video donde vamos a jugar ahora una partida normal Vamos a ver contra quien nos toca, ese seria mi segundo video en este canal Entonces, se la guio un poco, creo que ya va a seleccionar un rival Tengo a Gondar, no Gondar no, al guerrero vaya, uno de los primeros Agarros, vamos contra Rexar contra el cazador Vamos a ver como nos va, espero que no sea un fail Vamos a ver, puedo hacer también estas cartas Confirma Soy una buena aquí en Hearthstone, así que Está bien Me siento tipo Yu-Gi-Oh aquí en este juego, pero no, nada que ver Listo, listo o no listo Vamos, vamos Es tu jugada perringuis No te tomo tu letrero Me voy a tomar Ah, jaja, soy malo Hmmmm Tu jugada... Ok Hmmmm Hmmmm, que sigue Como que hace tardo mucho, no La moneda La moneda ¿Qué vas a hacer? Otro Me faltan dos partidas para completar la primera misión Jaja, ya le tardó mucho Nunca me había pasado eso Grito de batalla, invoca a un explorador muro Exacto Ataque Listo ¿Qué va a hacer? Pues lo ideal sería... Torja, más dos de ataque, carga a un aliado Y carga Vamos a ver Pues quiero convocar a este, pero pues como todavía no puedo ¡Noooo! ¡Pla! Listo ¿Qué va a hacer? Hmmmm Hmmmm No te metas con Ebursia Jaja, no sé por qué me imagino con esa al meme al de... Hermengen Algo así ¿Qué monologo es lo que queda por hacer? Listo Listo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No te metas con Ebursia Vamos, vamos Vamos a convocar nosotros Aaaaah 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 Sí, ya está Vamos a ver cómo nos va Cuatro Cuatro Vamos Listo Listo ¿Qué sigue? Acabo tengo otra... Eburnia o algo como se llama Algo así Vamos Fung Fungherd Aaaaah Maldito No lo puedo creer Jajaja Perro infeliz Lo que me hizo No te metas con Ebursia No te metas con Ebursia No te metas con Ebursia Escudillo Listo Listo Perro infeliz Lo que me hizo Esto no te lo voy a pagar No te lo voy a... Concebir, maldito Me va a quitar el escudo con su poder Me va a quitar el escudo con su poder O yo estoy moviendo muy rápido O él se tarda mucho Tengo un arma en el cálculo No te doy nada Buena Este me encanta este Vamos a... Sí, vamos a ponerlo Suido Comete mi acero Puerro Listo Ya ves Puerro Y ahorita sigue uno de provocación Se me hace que voy a poner a... A este A Senjin A Senjin maestro de escudos Este me encanta Porque cada vez que... Lo dañan Obtiene más-3 de ataque Puede subir mucho de nivel ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás guardando? Necesito destruirle sus monstruos ¿Qué planeas? ¡Hijo de tú! ¡Vamos a ver! ¡Estás vindo! ¡Sí, sí! ¡Vamos a atacar a este! ¡Va a quitar vida pero me da más ataque! ¡¿Cómo me teme a hacer, oh puerco?! Uy, como me da risa esa mona. Solo espero que no saque una mega carta o algo así porque se me hace que está planeando algo muy horrible. Yo soy el líder de la manada. ¡Torre nuevo Provocación 9, Siguiente! ¡Hijo de tú! Provocación 9... ... Uh. Oh oh. Siento que estoy en problemas. ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Guardamos! ¡Genial! 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 Pues... ...sí, pero... ...nos persiguimos para esta... Las puertas están abiertas ¡No me teme a ser un puerco! ¡No me teme a ser un puerco! ¡No me teme a ser un puerco! Ataco... ...le bajaría dos... uno... ...no, no, no, no... ...y hubiera destruido el... ...perdido al lobo ese... ...ah... aún come terrores... ...no, no... ...me quito dos de escudo... ...y... ...y... jeśli... ...mante-ito... ...vole a atacar a... ...¡Y watch out Yyyyyy... VENGA VENGA! ¡Ya Bien encantada! ...¡Ohhh!!! Ya le quitó ataque, que es lo bueno. ¡Vamos! ¿Cómo podemos? Provocación... Y veamos, ¿lo ataco o no lo ataco? Se me hace que... Ya para cualquier otro monstruo, vamos a poderlo destruir. ¡Y no puede ser! Este maldito... Maldito... Maldito, maldito... ¡Solo yo y el señor, mordiquitos! ¿Qué miras? ¡Listo! Vamos a ver, no nos va, no puede ser. Voy a perder, voy a perder. ¡No! ¿Por qué? Ese chance... Voy a perder... No... No... ¡No! 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 ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! Bueno, ya me quitó uno de los problemas. Ahora... Y... Jijiji... 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 A ver... Pues ahora puedo atacar... A este... Esplotar... ¡Hogar! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡No hay chance! Un escudo, maldito... No hay chance... A menos que salgas con una fregadera... A menos que salgas con una fregadera... Bueno... Más o menos... ¡Destruyelo! ¿Qué? ¿No se destruyó? Bueno. ¿Qué sigue? Calcule mal. Muy mal. Venga, venga. ¿Qué sigue? Tengo un arma genial. Lo puedo creer. Ah, no. No lo destruyes. Yes. Esto me va a servir. ¿Qué quiere? Lo malo. ¡Listo! Pues se destruye, ¿no? Vamos a ver. Y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Suerte, maldito. No, no. No puede ser. Quiero que saque la mejor carta. No, se podría decir que tiene un poco de ventaja. A menos que saque alguno de provocación más, así, como, mayor. Está el miedo de esto. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Bien! Yo pues tengo para cubrirme su poder. ¡Ándale! ¡Ah, ah, ah, ah! Las puertas están abiertas. ¡Hora de matar! ¡Listo! ¡No puede ser! ¡No te metas con Eburnia! ¡No! ¡No! Pero, ah, no puede ser. ¡No! ¡Vamos! ¡Hacha! ¡Mi hacha! Puedo atacar ya con este. ¿Te destruyo o no te destruyo? ¡Hora de matar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Listo! Sobreviven estos dos para el otro turno. Ya gané. Bueno, si es que no pone otro de provocación. Pero está reñido en esto. ¡Listo para la acción! ¡Vamos! ¡Y no puede ser! ¡No, no, 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 mata! ¡No, no le ganas! ¡No, no le ganas! ¡No, no le ganas! ¡No, no, no, no! ¡Te lo agradezco! ¡Adiós! ¡Bam! ¡Ese esbirro! ¡Ya atarde! ¡Lotar! ¡Opera! ¡Tú, no, no, no! Excelente Excelente Muy reñido Muy buen juego Muy buen juego Muy buen juego Bueno pues nos vemos en el próximo porque creo que este Duró bastantito Nos vemos en el próximo Video amigos Yo soy Roba, nos vemos en el próximo video Hasta luego, ah bueno disculpen No olviden en darle en me gusta Al video si les gusto También suscribanse porque voy a seguir subiendo Videos de Hearthstone Y pues tal vez suba de minecraft Y de algún otro juego No tengo muchos pero Si tengo unos bien entretenidos Como este Nos vemos en el próximo video, hasta luego